Estamos con la presentadora, actriz y cómica, que lo tiene todo, Paz Padilla, que vuelve y regresa a la que se avecina con su papel de Chusa. Cuéntanos, Paz, ¿qué aporta Chusa a la nueva temporada de la ficción? Yo no sé lo que le aporta a la serie, lo que me aporta a mí es maravilloso, porque me da la oportunidad de interpretar a un personaje que es muy extremo, que yo creo que muy poca gente quisiera serlo porque es algo horrorosa de fea. Me han preguntado, ¿hay mucha caracterización? Digo, sí, me quitan el maquillaje. ¿Qué aporta? Me imagino que la Chusa es un poco, es una bomba de relojería, entra en la vida de ellos y lo que crea es un caos, dentro del caos de ellos, ¿sabes qué te digo? Es como, luego también es muy tierna, con lo cual ellos también se sienten un poco responsables de mí, algunos ya me quieren, ya se preocupan por mí, como es Coque, el personaje la verdad que es maravilloso. ¿Para cuándo crees que por fin será un personaje fijo en la ficción? No lo sé, yo espero que si al público de casa le gusta, ellos se lo plantearán, así que espero que se lo planteéis y que a vosotros gusten. ¿Lo podrías compaginar con Sálvame? Perfectamente, porque como Jorge se coge muy pocas vacaciones, yo estoy esperando que la ciencia avance y entonces Jorge se quede embarazado y tenga un embarazo que evidentemente será de alto riesgo y entonces yo a los nueve meses más el parto y el posparto, pero Jorge es el tío más currante, bueno, no te puedes ni imaginar, es un trabajador nato, le gusta su trabajo y entonces no le supone ningún esfuerzo, entonces yo para conseguir que se vaya un día me cuesta. Y hablando de logros, ¿cómo has conseguido que el público te respete tanto en tu faceta de presentadora en un programa tan de Stroyer como es Sálvame y luego como actriz? Yo creo que son dos facetas distintas, es como si te dice, ¿qué te gusta más, la radio o la interpretación? Y yo digo, es que son dos mundos distintos, entonces para mí presentadora también es un poco interpretar, es otro registro y actriz, son diferentes, no tienen nada que ver, es como cantante y escritor, si consigues hacer que los dos gusten es maravilloso, es maravilloso. Comentabas que Sálvame también lo ves como una comedia, al igual que la serie, ¿qué le dirías a esa gente que no entiende que compare Sálvame con la que se avecina? Sálvame es un culebrón, la única diferencia, lo he dicho, es que ellos son actores y hay un guión, y Sálvame es su vida y no hay guión, entonces Sálvame se va creando sobre la marcha día a día en ese mismo instante, ¿me entiendes lo que te digo? Pero no deja de ser un culebrón, porque mi madre está enganchada a Rosa, si vuelve con Amador, si no vuelve con Amador, ¿qué le ha pasado a Boyo? Si Alberto Isla, es un culebrón. A veces la gente se ría y otras veces la gente se emociona y llora con ello, y otras veces, uy, 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 qué bronca. Es lo mismo, son los mismos ítems que hay en una sitcom. Bronca, humor, sensibilidad, caos y Sálvame. A diferencia de Jorge Javier, tú a nivel personal, ¿intentas aportar más comedia al programa? A lo mejor él es más polémico y tú más cómica. Él no es más polémico, yo también soy polémica, que yo también me las traigo, pero es que cada uno es el reflejo, es decir, mi vida es así, yo soy un poco más alocada, más cafre, en ese sentido los directores me tienen que decir, venga, papá, venga, que estamos un tema serio, ¿no? Soy así, entonces aporto lo que puedo aportar, y en ese sentido aporto humor, porque mi vida es así, en la que se avecina igual. Ellos te pueden decir que yo rara vez estoy serio. Bueno, hay temas que me pongo muy serio, pero cuando no tengo más remedio, ponerme serio. Y para finalizar, comentabas que el programa Sálvame personalmente te salvó, en un momento en el que era complicado, a lo mejor llevabas un tiempo apartada de la televisión. No, 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 yo estaba haciendo un lead night en Canal Sur, que se llamaba Paz en la Tierra, acabé en septiembre y empecé en octubre, en Telecinco, en Sálvame. A mí lo que me ha salvado Sálvame es un poco de la crisis, es decir, yo tengo muchísimos compañeros, hay 50, creo que hay 65.000 actores en este país, y hay muchísimos presentadores que están parados, entonces yo hoy por hoy sigo trabajando, y entonces yo digo, me ha salvado de la crisis. No es que gane mucho dinero, pero no me como los ahorros, que ya hoy en día es mucho. Y por lo tanto, entonces, ¿qué proyecto haría que abandonara Sálvame? No, la voy a abandonar en la vida, de verdad, me encanta Sálvame. Amo, yo creo que es el programa que todo presentador quisiera hacer, y el que dice que no, es porque no sabe cómo funciona Sálvame. Un programa de entretenimiento, un programa de entrevistas, un programa de humor, un programa de reality, es que hay actuaciones que más queremos. Y ahora, para finalizar, de verdad, la última de la buena, ¿qué opinión te suscita toda la polémica de Pedro Sánchez cuando llamó al programa, Jorge Javier? Mira, sigo diciendo que los políticos tienen que estar con el pueblo. Me pareció una cosa muy inteligente por parte de Pedro, porque hay una audiencia que la gente cree que la gente que ve Sálvame son analfabetos, a lo mejor, ¿no? Y hay gente que leemos la prensa, que sabemos lo que está sucediendo, y sobre todo que vamos a las urnas a votar. Entonces, a Pedro Sánchez no se le conocía. A raíz de Sálvame, pues ya hay mucha gente que sabe quién es. Y sobre todo yo creo que es un termómetro muy bueno para saber lo que piensa la gente de la calle. Y hay un público que no se le puede apartar. Es decir, puede ser a tener en cuenta, una opinión a tener en cuenta. Los políticos no pueden subirse a la nube, no, tantos intelectuales, no. El pueblo es más de calle. Tenemos muchas cosas que nos preocupan. Y que a lo mejor a ellos, a los que les preocupan, no es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo, con el ébola, lo único que digo es, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Dímelo. No sé qué estáis haciendo. ¿Estáis discutiendo de quién es la culpa o estáis poniendo solución al problema? Como telespectadora de Sálvame, mi madre seguramente está pensando lo mismo que yo. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estáis trabajando? ¿Solo estáis peleando?